En un diminuto rincón del África salvaje, siete esquivos animales salen a la vida bajo las tinieblas de la noche para sobrevivir y escapar de los depredadores más despiadados. Durante las próximas 24 horas, estos sigilosos animales se enfrentarán a algunos de sus enemigos más feroces, siempre en búsqueda de alimento para mantenerse con vida. Las siguientes 24 horas les mostrarán el aislado mundo de los siete animales secretos de África. En el sosiego del atardecer, las llanuras de la reserva de Tornibus Game, en Sudáfrica, yacen pacíficamente bajo los destellos del sol africano. Las sombras crecen. Los animales de las copas de los árboles se preparan para la noche. Pero a sus pies, en la cerrada espesura de la hierba y las raíces, empieza la actividad para las criaturas de las tinieblas. Siete de ellas son unos de los animales más esquivos de África. El gato montés, un astuto gato de agudos reflejos. La civeta africana, la más tímida de todos, envuelta en una útil cobertura para confundirse entre las sombras. El pangolín, que compensa su escasa velocidad con una impenetrable coraza. El cerdo hormiguero, arquitecto del monte, constructor de madrigueras de las que luego se sirve en multitud de otras criaturas. El puerco espín, maestro en defensa con afiladas púas capaces de herir mortalmente a sus atacantes. El cerval, el cazador más elegante y eficaz de los siete. Y por último, la jineta, un rápido y ágil carnívoro y experto trepador. Todos forman el grupo de élite. Fugitivos de la noche que se apoyan en sus dotes especiales, para mantenerse con vida y eludir a sus más temibles depredadores. Dos voraces cazadores que no se lo piensan dos veces a la hora de añadir a cualquiera de estos siete animales en su menú. El leopardo, acosador silencioso de la noche conocido por su diverso gusto respecto a la carne. Y la familia de leones vecina, que agravan el problema ahora que sus cachorros van incrementando su peso y tamaño, y suponen una amenaza constante para los animales más pequeños, como cualquiera de nuestros siete. Esta historia de 24 horas comienza a medianoche. Ninguno de los grandes felinos merodea por los alrededores inmediatos, y el mundo de la noche bulle de actividad. No hay peligrosos enemigos a la vista. Y las orejas de conejo del cerdo hormiguero no detectan ruidos amenazantes en su radio de alcance. De modo que se lanza al entretenido pasatiempo de buscar comida. Su vista es tan mala en la noche como la de los humanos, pero su sentido del olfato no le falla nunca. Igual que un perro olfateador, el cerdo hormiguero es capaz de detectar un nido de termitas enterrado a 30 centímetros de profundidad, siguiendo su débil rastro y guiándose por las leves vibraciones que provocan los insectos. Éxito asegurado. Sus patas delanteras se ponen rápido a trabajar. Unos cuantos orvos y consigue hasta 20 termitas. Cuando los insectos furiosos empiezan a morder la suave nariz del cerdo hormiguero, la primera intentona termina ipso facto. Es hora de moverse en busca de un segundo asentamiento. Las noches que se dan bien, sin interrupciones, el cerdo hormiguero excavará hasta en 30 nidos de hormigas. A su paso va dejando expuestos e indefensos numerosos nidos de termitas. Pero ellas no abandonan sus hogares en ruinas. Las trabajadoras reparan los daños levantando de nuevo las paredes del nido con granos de arena que compactan con sus propios excrementos. Sólo hay una razón que obliga a algunas de las termitas a abandonar su infranqueable fortaleza. Su vuelo de bodas. Sólo las termitas especializadas en la tarea de reproducción alzan el vuelo. Pero no son grandes voladoras. De modo que aterrizan a sólo unos metros de distancia de sus lugares de nacimiento. Ahora, completamente vulnerables, deben aparearse y empezar su nueva colonia. Hasta que un hambriento gato montés africano frustra su propósito. Para este pequeño felino, las indefensas termitas suponen un delicioso entrante. De hecho, podría sobrevivir perfectamente alimentándose sólo de insectos. Aunque puede comer cualquier cosa sin huesos también. Un puñado de bichos servirán para tener satisfecho al gato durante unas horas. La grasa se digiere lentamente. Entre tanto, cientos más siguen vulnerables y expuestas a cualquier otro miembro de la sociedad de los siete que sienta interés por esta comida. Normalmente, el pangolín se daría un buen festín con ellas. Pero, por desgracia, esta noche, nada más emerger de su madriguera, su sensible nariz ha detectado el característico olor de un gran felino. Eso podría significar problemas. Los leones suelen jugar y luego matar a cualquier criatura viviente que no pertenezca a su propia especie. Para conservar su vida, el pangolín debe poner en práctica su mejor estrategia de supervivencia. Como no puede esquivar a los felinos, ni siquiera lo intenta. En su lugar, se enrosca y se convierte en una bola. Las leonas ya se conocen este truco, pero el objeto móvil confunde a los cachorros. Ahora nada podrá desenroscarlo, ni siquiera un partido de fútbol. Dentro de la coraza, su endeble cara y frágil estómago están protegidos contra las afiladas zarpas de los leones. Las resistentes escamas desvían cualquier cosa, incluso el disparo de un rifle. Las leonas de más edad deciden cuándo debe terminar el partido. Hoy, las leonas están inquietas. Llevan dos días sin comer y los cachorros en crecimiento necesitan alimento para satisfacer sus crecientes demandas de energía. Con tantas bocas que alimentar, las leonas deben encontrar una pieza grande, rápido. El pangolín puede tardar desde unos minutos a varias horas en darse cuenta de que el peligro ha pasado. 1.05. Los leones llevan al menos dos kilómetros caminados. El pangolín despliega su cola. En ese mismo momento, su hermana en sociedad, la civeta, merodea por los alrededores en busca de comida. Se lanzará sobre cualquier cosa comestible, desde carroña hasta roedores, insectos y arañas. Incluso puede comer cosas venenosas para el resto de los animales, como cien pies y algunas frutas silvestres. Puede estar comiendo toda la noche si así lo necesita, moviéndose de un lado a otro con total sigilo. El sigilo constituye su principal ventaja, aunque su capacidad de escuchar una amenaza a larga distancia, forma también parte de su estrategia de supervivencia. Incluso a pesar de que los pabellones externos de las orejas de esta civeta han sido víctima de los mordiscos de los parásitos y no presentan este aspecto parabólico que normalmente presentarían, nada de eso afecta a los órganos de su oído interno. Oye igual de bien que cualquiera de los otros siete. Y a la 1.43. Así es exactamente como la civeta se da cuenta de que la familia de puercoespín es vecina merodea por la zona. Los gruñidos de satisfacción por el alimento y los ruidos que hacen al roer advierten de su posición en el silencio de la noche. Un resoplido más alto de lo normal compromete la posición del puercoespín padre. Los puercoespines son un suculento manjar si los felinos consiguen traspasar su espinosa armadura. Por suerte para ambos, el puercoespín y el felino, nadie ha salido herido esta noche. Para el leopardo, el puercoespín supone una mera distracción y enseguida retoma la empresa mucho más acuciante de encontrar una hembra que haya dejado su incitante rastro cargado de hormonas. Si todo sale bien esta noche, no tardará mucho en dar con ella. El puercoespín vuelve a la tarea de encontrar la jugosa raíz que roía antes de que el leopardo lo interrumpiera. Los puercoespines viven en grupos familiares, pero prefieren alimentarse solos durante la noche. Mientras el padre se defiende del leopardo y busca las raíces salvajes más gruesas, la madre y los pequeños de cuatro meses siguen otro rastro en la espesura vegetal de Tornibus. Una elección de ruta mucho más segura considerando el peligro que acecha el rastro del padre. A lo largo del camino la hembra cava hoyos poco profundos para desenterrar los bulbos, los tubérculos y las raíces más jugosas. Al mismo tiempo, uno de los pequeños encuentra miles de cosas con las que distraerse. A esta edad son casi independientes. Un mes más y se alimentará por sí mismo. Pero esta noche invierte la mayor parte de su energía en el ocio. Resulta sorprendente que, en medio de tantos juegos, altos resoplidos, gruñidos y ruidos, su oído siga siendo el más agudo de sus sentidos. Como el resto de miembros de la sociedad de los siete, detectan fácilmente los sonidos extraños. Un ruido sospechoso y la madre se paraliza. Pero al pequeño le da el pánico. La hembra huye en la penumbra también. Inconscientes de la alarma que han provocado, los leones arrastran las patas a varios metros de uno de los miembros de la sociedad de los siete, el serval. Sus orejas, de tamaño desproporcionado, para una perfecta audición, son como radares giratorios que rastrean el origen del ruido. Todos los músculos en tensión, no mueven ni un pelo. Las pisadas de los leones se pierden en la noche. Y el pequeño gato se relaja. Pero sus oídos se mantienen en constante alerta. Detectan hasta el más imperceptible de los sonidos y distinguen inmediatamente si se trata de una reina serval, un macho oponente, un peligroso enemigo o, en este caso, comida. Acecha con el sigilo y la paciencia que caracterizan a los felinos. Primero una pata, luego la otra. Levanta las orejas, enfoca la mirada, sacude la cola y... Un ataque con decisión. Pero esta presa ha conseguido escapar. Solo la mitad de las cacerías de los servales terminan en trofeo y, a pesar de lo que pudiera parecer, eso los convierte en uno de los cazadores más eficaces de la sociedad de los siete. Comparado con los depredadores expertos, el serval tiene más éxito que ellos. Aunque los leones buscan presas mucho más grandes que requieren el despliegue de una estrategia de equipo y mucha tenacidad. Hoy han fijado su objetivo en una jirafa. Una presa grande. Pero vieja y débil. La jirafa detecta el olor de los depredadores, pero no los ve. Los ecos de los rugidos de una cacería exitosa recorren tórnibus. Los siete animales secretos tratan de pasar inadvertidos. A las 2.38, la familia de leones vecinas se está dando un abundante festín de carne. Cada miembro de esta familia de felinos da cuenta de su ración. Pero, ¿qué pasa con el leopardo? Silencioso señor de la noche, una sombra entre la oscuridad más tenebrosa, no son muchos los animales capaces de seguir su rastro. Ni siquiera la jineta, el séptimo miembro de esta sociedad de esquivas criaturas del mundo de la noche. Aunque su sentido del oído es comparable al del resto, en esta situación es incapaz de detectar el imperceptible sonido de las patas abriéndose paso en la penumbra. Inconsciente del peligro que la acecha dispone todos sus músculos y sentidos para la caza. Muerde una y otra vez hasta que la serpiente para de retorcerse. Se detiene la pelea, el movimiento, el ruido. ¿No hay demasiada tranquilidad? En la quietud del momento, el leopardo comete un error. Mueve algunas hierbas y eso asusta a un búho. Advertencia suficiente para la jineta. Sale corriendo hacia el árbol más cercano. Un árbol capaz de soportar el peso de una jineta de dos kilos, pero demasiado quebradizo para el de un leopardo macho de 60. El leopardo es un trepador experto donde los haya, pero no estúpido. De modo que la jineta gana la partida justo cuando otra causa que merece más la pena llama su atención. Una hembra en celo, su futura pareja, ha detectado un rastro reciente. Hora, las tres de la madrugada. Solo uno de los miembros de la sociedad de los siete se ha retirado ya, el pangolín. Los otros seis siguen en plena actividad. El gato montés busca un lugar apropiado en el que descansar. El cerval peina los altos matojos de hierba en busca de comida. El puerco espín sacia su hambre con infinitas raíces. La jineta permanece en su escondite en el árbol. La cibeta hembra se introduce en el territorio del macho. Y el cerdo hormiguero se encuentra en medio de la creación de una de sus obras maestras de arquitectura. Después de las termitas, él es el siguiente en detentar el título de maestro constructor del mundo subterráneo de África. Durante sus merodeos por el monte, entre destruir colonias de termita y estar en constante alerta ante el más leve síntoma de peligro, excava profundas madrigueras para alimentarse, hasta cinco en una noche. El cerdo hormiguero solo necesita unos minutos para cavar un túnel perfecto de tres metros de profundidad. Esto forma parte de su estrategia para escabullirse del peligro. Las praderas están sembradas de hoyos recientes y antiguos que actúan de guaridas de seguridad de fácil acceso en caso de peligro. Es un prolífico constructor y muy generoso. Las madrigueras que cava son usurpadas o usadas temporalmente por muchos otros moradores de la selva africana, incluidos la mayor parte de sus compañeros de sociedad. De hecho todos, menos el cerval. Son las 4.15 y ha terminado el cuarto hoyo. Llega la hora de otra demolición. Con la nariz pegada al suelo, huele su próxima comida. A zarpazos, abre otro nido de termitas. Una suave brisa transporta los olores hasta el aire libre. El cerdo hormiguero detecta el olor del león. Sus orejas captan el sonido inconfundible de los leones en movimiento. Echa a correr más raudo que un hombre, una velocidad sorprendente teniendo en cuenta su escasa forma atlética. Con dos zancadas, el león ha cubierto dos veces la distancia del cerdo hormiguero. Pero este se pone a salvo en el interior de una de sus construcciones subterráneas. Un escondite demasiado pequeño para un león. Un león desesperadamente hambriento podría intentar excavar hasta dar con el cerdo hormiguero en su escondite. Lo cual, por otro lado, resultaría más fácil que acechar y correr tras un búfalo. Pero este macho está bien alimentado. Y ahora que se ha despertado, vuelve tranquilamente con la manada. De camino se encuentra con su hermano. En términos felinos, es mejor mantener buenas relaciones fraternales con el resto de miembros del grupo. Se acerca ahora de nuevo a la enorme presa para el segundo plato. Esta jirafa mantendrá alimentados a los leones durante al menos una semana. A ella volverán a comer hasta que hayan dado cuenta de cada milímetro de su carne. Mientras los machos se dejan llevar por el placer de la comida, las hembras y los cachorros se toman un descanso. Es hora de acicalarse y lamerse toda esa sangre seca que se les ha quedado pegada. Luego se aproximan al charco más cercano para mojar los aproximadamente 7 kilos de proteínas que han ingerido. Escondido tras unas altas hierbas cerca del lugar donde beben los leones, el gato montés se lava a conciencia las tarpas y la piel. Las pisadas de los leones resonarán nítidamente en su sistema de alarma auditiva. Una valoración rápida de la situación y su mejor estrategia de supervivencia en este caso, perderse a toda prisa entre la espesura. Moviéndose una vez más ajenos al revuelo que causan entre las criaturas de la noche, las leonas y sus cachorros se relajan junto al agua después de haber saciado su sed. Son las cinco y media de la madrugada. Está a punto de amanecer. La mayoría de los miembros de la Sociedad de los Siete se escapan sigilosamente entre la penumbra. Hasta ahora lo han conseguido, pero ¿serán capaces de pasar inadvertidos también durante el día? El cerdo hormiguero, el pangolín, el puerco espín y la civeta encuentran escondites perfectos en las guaridas subterráneas. El gato montés se dispone a dormir en las alturas. Su lecho no es tan seguro como los del resto. Pero el cerval y la jineta permanecen despiertos. A las seis de la mañana, el África salvaje despierta un nuevo y cálido día. Los siete miembros de la Sociedad Secreta son animales nocturnos, pero a veces, circunstancias particulares les obligan a permanecer activos durante el día. Esta mañana, el cerval y la jineta no han podido irse aún a descansar. La jineta todavía sigue escondida en el árbol. Hace horas que el leopardo se fue, pero ha esperado todo este tiempo para abandonar su refugio, una excelente estrategia de supervivencia. Azorada, bebe un poco de agua de un charco antes de retomar la búsqueda de comida. La serpiente que se comió por la noche no ha sido suficiente para llenar el estómago y, de todos modos, a estas horas ya la ha digerido. Un último bocado antes de irse a la cama le sentaría muy bien. Algo no muy grande, desde insectos a arañas o roedores, sería ideal. Acecha como un felino. Ataca como un felino. Mata con la determinación de un felino. Y, tras la comida, incluso se lava como a ellos. Pero la jineta no es un gato. Ni siquiera pertenece a la familia de los felinos. Aunque algunos científicos creen que podría tratarse de un antepasado de esta especie. Como la cibeta, la jineta pertenece al linaje de los bibérridos o de las mangostas. 8.23. Y el cerval sigue patrullando sus terrenos. Como un felino que es, posee unas orejas puntiagudas, garras retráctiles, gran agudeza visual y ágil musculatura corporal. Y, como todos los gatos, también mantiene el control sobre su territorio, que marca periódicamente con su propio olor. La frontera marcada con su esencia actúa como motivo disuasorio para mantener alejados a todos los que no sean de su especie. Este intruso no sería molestado si sobrepasara la marca. En un combate entre el leopardo y el cerval, el pequeño gato acabaría sin duda muerto o incluso devorado. La situación requiere una maniobra de evasión. El pequeño felino no sería rival de altura para su coloreado pariente. Sin hacer un solo ruido, se camufla con su piel veteada. El leopardo no ve al cerval, pero su fino olfato seguramente sí haya detectado el rastro. Afortunadamente para el cerval, el leopardo no muestra interés en continuar con la cacería. Sigue una esencia más provocadora, la esquiva hembra con quien no ha sido capaz de dar en toda la noche. En cuanto se va el leopardo, el cerval vuelve a salir. Se creía que los cervales eran felinos puramente nocturnos, pero los resultados de las recientes observaciones revelan que estos elegantes gatos merodean con la misma facilidad por las llanuras de hierbas y matorrales durante las horas del amanecer y del atardecer. Gracias a su impecable visión y al más agudo de los sentidos del oído dentro de los felinos, su objetivo no tiene escapatoria. Ni siquiera por el aire. Hora, mediodía. Todos los miembros de la secreta sociedad de los siete permanecen en sus escondites. Ya se trate de madrigueras o de las profundidades de la espesura. La hora del mediodía bajo el sol africano induce a dormir. Después del festín nocturno, los leones descansan. Solo el leopardo sigue en plena actividad. Por fin ha dado con la joven hembra que lo ha estado evitando y por fin, ahora, está dispuesta a aceptarlo. El apareamiento es el único momento en la vida de un leopardo en que dos adultos toleran estar juntos. Sus movimientos amatorios no demuestran afecto. Pretende estimularle con otra corta sesión. El cortejo no existe en el mundo del leopardo. El apareamiento sirve al único propósito de la supervivencia de la especie. Las sombras del día se extienden por el territorio de los siete. 16 y 25. Menos de dos horas para que se ponga el sol. Hasta ahora, el gato Montés se ha pasado el día descansando. Su cuerpo relajado en su posición favorita. Los ojos cerrados completamente para que no le moleste la luz del día. Pero sus orejas siguen atentas a lo que ocurre a su alrededor. Un leve rugido y giran. El gato abandona sus felices sueños y se tensa para la lucha. Amigo o enemigo. Quizá comida. Su posición cambia de defensa a ataque. Como es típico en los felinos, el cazador no se salta a ninguna fase del proceso. Acecho. Abalanzamiento. Mordisco. Una muerte silenciosa y un perfecto bocado para el gato. De repente sus oídos detectan un ruido áspero. ¿Acaso los leopardos han oído el ataque? El gato se lleva el alimento más adentro. Nunca se es lo suficientemente precavido. Pero el ruido es demasiado tosco, como para provenir de un leopardo. Solo el roedor más grande de África podría producir tal castañateo mientras come. 16.55. Esta tarde la madre y los bebés puercoespines empiezan pronto a alimentarse. Su primera parada, una joven acacia con una corteza exquisita. Empleando sus potentes incisivos, arrancan la corteza, una de las partes más nutritivas del árbol. Después, las vainas, que contienen fibra, proteínas y mucha hidratación. Entre los árboles tiernos que destrozan y los tubérculos que desentierran, los puercoespines adultos comen casi un kilo de materia vegetal cada noche. El festín nocturno se hace, a partir de ahora, incluso más delicioso. 17.28. Está a punto de ponerse el sol. Los siguientes miembros de la sociedad de los siete que emergen son la civeta y el cerval, que se levantan con hambre. El cerval detecta la presa primero. Es su favorita, un roedor, algo a lo que no puede resistirse. El ritual, respetado paso a paso, sigue siempre el mismo patrón. Una ratonera que casi nunca falla. 17.40. Más allá en el camino, los merodeos de la civeta también se semejan a un ritual. Control de la zona, por si hubiera ocurrido algo mientras estaba dormida. Un olor conocido. Otra civeta se ha cruzado en su camino. Es una hembra. Lo sabe por el olor. Registra el dato en su memoria y se va, derecha a una situación potencialmente peligrosa. Afortunadamente, el intruso ha demostrado ser sólo una inofensiva culebra de las casas. Aunque su mordedura podría causar ciertas molestias. Las civetas son expertas cazadoras de serpientes. Y se deshace del problema sin dudar, agitando con fuerza a la serpiente hasta que le rompe las vértebras. Las serpientes constituyen un estupendo bocado. Hora 18.00. El día termina. Pero para la sociedad nocturna de los siete de E.Tornibus, no ha hecho más que empezar. El padre Puerco Espín se une a su pareja para alimentarse. Aunque prefiere buscar comida en solitario, ocasionalmente lo hace con su familia. Pero hay una razón escondida que determina la decisión del padre. Voluntariamente, la hembra se muestra ante él con la espinosa cola levantada para que no le moleste durante el raudo acto de apareamiento. No está en celo. Es aún demasiado pronto. Acaban de nacer los pequeños. Sin embargo, se aparea con ella para garantizar la continuidad de los ciclos de celo. Después de todo, es su pareja de por vida. En unos meses, cuando sus pequeños, destetados, se emancipen, el acto de apareamiento se producirá con fines realmente reproductivos. Los otros seis miembros de la sociedad de élite no mantienen una unión tan estrecha con sus parejas. La civeta cubre a cualquier hembra que cruza su territorio. Aún perdura el olor a hembra que detectó anoche. ¿Estará muy cerca? De repente percibe otro olor. Y sus agudos oídos sienten la presencia de un intruso. Podría tratarse de un amable compañero de sociedad, como una hembra. De una presencia non grata, como un leopardo. O aún peor, de leones, que no se llevan bien con ningún carnívoro vecino de sus propios terrenos, sea cual sea su tamaño. La civeta no espera averiguarlo y sale despavorida en busca de codijo. Pasar inadvertida constituye su estrategia principal de defensa. Entonces se queda inmóvil, confiando en el camuflaje que le proporciona su piel moteada. Por fin, el intruso está a la vista. Es una hembra que ha cruzado su territorio. Pero antes de salir de su escondite para presentarse, ve otro merodeador mucho más peligroso. Intenta correr, pero no tendrá opción frente al ágil depredador. El leopardo, hambriento, tras sus tareas reproductivas, se lleva su trofeo. La civeta macho pierde su oportunidad de aparearse y se escabulle rápidamente en las profundidades de las sombras de la noche para no perder también la vida. 2037. Esta noche, la tierra de la Sociedad de los Siete parece invadida por visitas no deseadas. El territorio de este cerval también ha sido violado por un depredador, pero en este caso, uno de su propia especie, aunque no por ello bien recibido. Se trata de un joven macho en busca de territorio, pero este ya tiene dueño. El enfrentamiento es ritual. Unos cuantos zarpazos para demostrar quién tiene el poder y el intruso se marcha con las orejas gachas. Después del éxito de la expulsión de su rival, el orgulloso propietario necesita renovar sus marcas de olor por los límites de su territorio. Hora, las nueve en punto. 21 horas en la historia de los siete. La cibeta huye en la profundidad de las sombras. El cerval confirma los límites de su territorio. Los puercoespines se dispersan y siguen comiendo. El gato montés caza su alimento. Cuidadosamente, la jineta emerge desde su escondrijo. El pangolín empieza la noche con un trago y el cerdo hormiguero sondea minuciosamente el terreno antes de acomodarse. Emprende de nuevo su misión nocturna de encontrar el mayor número de nidos de hormigas y termitas, como le sea posible. En una noche puede llegar a cubrir una distancia de hasta cinco kilómetros. Los dientes de los cerdos hormigueros no tienen raíz ni esmalte, de modo que sólo pueden comer cosas muy blandas. Aún no está clara la razón por la que tienen dientes, ya que ingieren directamente la comida y es el estómago el que completa la función de triturar los alrededor de 50.000 insectos que pueden comer cada noche. Empleando las aletas de la nariz cual la aspiradora succiona los diminutos insectos. Antes de que los soldados de este ejército puedan presentar batalla, se traslada a otra colonia para destruirla también. En una colonia cercana, las hormigas pelean contra otro enemigo, pero este es como una fortaleza. La armadura de escamas del pangolín imposibilita a las hormigas para morderlo. A pesar de todo, ellas son soldados valientes y persistentes y se apelotonan por todo su cuerpo para encontrar el punto débil de su defensa. Entre tanto, las trabajadoras se aunan para poner a las larvas fuera de peligro. Al final, los soldados dan con el punto débil, el hocico del pangolín. Sus mordiscos, como pinchazos de alfiler, obligan al comedor de hormigas a retirarse. Pero solo ha perdido una batalla. Su guerra continúa en otra colonia. Sus garras delanteras curvadas excavan en el nido. Luego, entra en acción su lengua pegajosa de unos 30 centímetros de largo. Debido a su pobre sentido de la vista en comparación con el que poseen el resto de los siete, tiene que confiar enteramente en la finura de su olfato como mecanismo de alerta, después del escape por los pelos de la noche anterior nunca se está demasiado prevenido. Los leones podrían seguir por allí. 22.34. Solo han pasado unas horas de oscuridad. A los miembros de esta sociedad secreta les quedan muchas más y muy peligrosas. El calor de la noche favorece el movimiento de insectos. Un bocado extra para la jineta. Esta noche se muestra particularmente cuidadosa. Quizá esté detectando algún sonido extraño. Vuelve corriendo a la seguridad de la tenebrosa espesura. La humedad de la noche amplifica los sonidos. Cuando todo está sumido en la oscuridad, la capacidad para distinguir entre los diferentes sonidos se convierte en un arma esencial para la captura de comida para los siete. Este gato montés representa un ejemplo típico de ello. Posee unos órganos auditivos extremadamente desarrollados para percibir hasta el más imperceptible de los movimientos antes de que el origen de ellos salte a la vista. Entonces, si le apetece jugar, jugará con la comida antes de acabar definitivamente con su sufrimiento. Los gatitos lo hacen por una buena razón. Así perfeccionan el arte de la caza. Pero los gatos adultos también juegan. Los leones se divierten mucho, de hecho. A veces, los herbales dan manotazos a los ratones antes de comérselos. Los leopardos juegan con su comida al igual que los gatos monteses. Es un juego letal. 23-31. Es casi medianoche. Desde luego, una noche estupenda para que los gatos practiquen deporte. De una partida al ratón y al gato a otra. La única diferencia aquí es el tamaño de los contrincantes. Y este roedor es capaz de contraatacar. Pero la leona tiene una estrategia. Rodea al furioso puerco espín sin tocarlo. Y cuando este embiste por detrás le ataca a la cabeza sin protección. El puerco espín es derrotado pero a un alto precio para la leona que osó morderlo. Una púa le ha atravesado la mandíbula y puede que no sea capaz de quitársela nunca. De modo que se le infectará y no podrá cazar ni alimentarse y finalmente morirá. En este caso la curiosidad ha matado efectivamente al gato. Hora medianoche. Hora de cierre. Las últimas 24 horas han sido desafiantes para algunos miembros de la sociedad de los siete. Pero todos han sobrevivido. El cerval ha reafirmado sus territorios. La civeta camina en solitario después de haber perdido su oportunidad de aparearse a manos del ágil leopardo. El cerdo hormiguero ha construido más paraísos seguros para sí y ha destruido los de los demás. El pangolín ha protagonizado una tensa escapada pero ha salido ileso. la jineta eludió al leopardo. El gato montés acaba sus juegos nocturnos y se dispone a la seria tarea de buscar más comida. Y el padre puerco espín ha echado el solo al leopardo consiguiendo mantener a salvo a su familia. Todas estas historias se han producido en un rincón diminuto de África en solo 24 horas. Imagínense lo que puede estar pasando todo el tiempo a lo largo y ancho de la inmensidad salvaje africana. A veces circunstancias particulares les obligan a permanecer activos durante el día. Esta mañana el cerval y la jineta no han podido irse aún a descansar. La jineta todavía sigue escondida en el árbol. Hace horas que el leopardo se fue pero ha esperado todo este tiempo para abandonar su refugio una excelente estrategia de supervivencia. azorada bebe un poco de agua de un charco antes de retomar la búsqueda de comida. La serpiente que se comió por la noche no ha sido suficiente para llenar el estómago y de todos modos a estas horas ya la ha digerido. Un último bocado antes de irse a la cama le sentaría muy bien. Algo no muy grande desde insectos a arañas o roedores sería ideal. Acecha como un felino. Ataca como un felino. Mata con la determinación de un felino. Y tras la comida incluso se lava como ellos. Pero la jineta no es un gato. Ni siquiera pertenece a la familia de los felinos. Aunque algunos científicos creen que podría tratarse de un antepasado de esta especie. Como la civeta la jineta pertenece al linaje de los vivérridos o de las mangostas. 8-23 y el cerval sigue patrullando sus terrenos. Como un felino que es posee unas orejas puntiagudas garras retráctiles gran agudeza visual y ágil musculatura corporal. Y como todos los gatos también mantiene el control sobre su territorio que marca periódicamente con su propio olor. La frontera marcada con su esencia actúa como motivo disuasorio para mantener alejados a todos los que no sean de su especie. Este intruso no sería molestado si sobrepasara la marca. En un combate entre el leopardo y el cerval el pequeño gato acabaría sin duda muerto o incluso devorado. la situación requiere una maniobra de evasión. El pequeño felino no sería rival de altura para su coloreado pariente. Sin hacer un solo ruido se camufla con su piel veteada. El leopardo no ve al cerval pero su fino olfato seguramente sí haya detectado el rastro. Afortunadamente para el cerval el leopardo no muestra interés en continuar con la cacería. Sigue una esencia más provocadora la esquiva hembra con quien no ha sido capaz de dar en toda la noche. En cuanto se va el leopardo el cerval vuelve a salir. Se creía que los cervales eran felinos puramente nocturnos pero los resultados de las recientes observaciones revelan que estos elegantes gatos merodean con la misma facilidad por las llanuras de hierbas y matorrales durante las horas del amanecer y del atardecer. Gracias a su impecable visión y al más agudo de los sentidos del oído dentro de los felinos su objetivo no tiene escapatoria. Ni siquiera por el aire. hora mediodía todos los miembros de la secreta sociedad de los siete permanecen en sus escondites ya se trate de madrigueras o de las profundidades de la espesura. la hora del mediodía bajo el sol africano induce a dormir. Después del festín nocturno los leones descansan. solo el leopardo sigue en plena actividad. Por fin ha dado con la joven hembra que lo ha estado evitando y por fin ahora está dispuesta a aceptarlo. El apareamiento es el único momento en la vida de un leopardo en que dos adultos toleran estar juntos. Sus movimientos amatorios no demuestran afecto. Pretende estimularle con otra corta sesión. El cortejo no existe en el mundo del leopardo. El apareamiento sirve al único propósito de la supervivencia de la especie. Las sombras del día se extienden por el territorio de los siete. 16 y 25 menos de dos horas para que se ponga el sol. Hasta ahora el gato Montés se ha pasado el día descansando. Su cuerpo relajado en su posición favorita. Los ojos cerrados completamente para que no le moleste la luz del día. Pero sus orejas siguen atentas a lo que ocurre a su alrededor. Un leve rojido y giran. El gato abandona sus felices sueños y se tensa y se tensa para la lucha. Amigo o enemigo. Quizá comida. su posición cambia de defensa a ataque. Como es típico en los felinos el cazador no se salta a ninguna fase del proceso. Acecho abalanzamiento mordisco una muerte silenciosa y un perfecto bocado para el gato. De repente sus oídos detectan un ruido áspero. ¿Acaso los leopardos han oído el ataque? El gato se lleva el alimento más adentro. Nunca se es lo suficientemente precavido. Pero el ruido es demasiado tosco como para provenir de un leopardo. Solo el roedor más grande de África podría producir tal castañateo mientras come. 16.55 Esta tarde la madre y los bebés leal del resto en esta situación es incapaz de detectar el imperceptible sonido de las patas abriéndose paso en la penumbra. Inconsciente del peligro que la acecha dispone todos sus músculos y sentidos para la caza. muerde una y otra vez hasta que la serpiente para de retorcerse. Se detiene la pelea, el movimiento, el ruido. no hay demasiada tranquilidad. En la quietud del momento el leopardo comete un error. Mueve algunas hierbas y eso asusta a un búho. Advertencia suficiente para la jineta. Sale corriendo hacia el árbol más cercano. Un árbol capaz de soportar el peso de una jineta de dos kilos pero demasiado quebradizo para el de un leopardo macho de 60. El leopardo es un trepador experto donde los haya pero no estúpido. De modo que la jineta gana la partida justo cuando otra causa que merece más la pena llama su atención. Una hembra en celo. Su futura pareja ha detectado un rastro reciente. Hora las tres de la madrugada. Solo uno de los miembros de la sociedad de los siete se ha retirado ya. El pangolín. Los otros seis siguen en plena actividad. El gato montés busca un lugar apropiado en el que descansar. El cerval peina los altos matojos de hierba en busca de comida. El puerco espín sacia su hambre con infinitas raíces. La jineta permanece en su escondite en el árbol. La cibeta hembra se introduce en el territorio del macho y el cerdo hormiguero se encuentra en medio de la creación de una de sus obras maestras de arquitectura. Después de las termitas él es el siguiente en detentar el título de maestro constructor del mundo subterráneo de África. Durante sus merodeos por el monte entre destruir colonias de termita y estar en constante alerta ante el más leve síntoma de peligro excava profundas madrigueras para alimentarse hasta cinco en una noche. El cerdo hormiguero sólo necesita unos minutos para cavar un túnel perfecto de tres metros de profundidad. Esto forma parte de su estrategia para escabullirse del peligro. Las praderas están sembradas de hoyos recientes y antiguos que actúan de guaridas de seguridad de fácil acceso en caso de peligro. Es un prolífico constructor y muy generoso. Las madrigueras que cava son usurpadas o usadas temporalmente por muchos otros moradores de la selva africana incluidos la mayor parte de sus compañeros de sociedad. De hecho todos menos el cerval. Son las cuatro quince y ha terminado el cuarto hoyo llega la hora de otra demolición. con la nariz pegada al suelo huele su próxima comida. A zarpazos abre otro nido de termitas. Una suave brisa transporta los olores hasta el aire libre. El cerdo hormiguero detecta el olor del león. Sus orejas captan el sonido inconfundible de los leones en movimiento. Echa a correr más raudo que un hombre una velocidad sorprendente teniendo en cuenta su escasa forma atlética. Con dos zancadas el león ha cubierto dos veces la distancia del cerdo hormiguero. Pero este se pone a salvo en el interior de una de sus construcciones subterráneas. Un escondite demasiado pequeño para un león. Un león desesperadamente hambriento podría intentar excavar hasta dar con el cerdo hormiguero en su escondite lo cual por otro lado resultaría más fácil que acechar y correr tras un búfalo. Pero este macho está bien alimentado y ahora que se ha despertado vuelve tranquilamente con la manada. De camino se encuentra con su hermano. En términos felinos es mejor mantener buenas relaciones fraternales con el resto de miembros del grupo. Se acerca ahora de nuevo a la enorme presa para el segundo plato. Esta jirafa mantendrá alimentados a los leones durante al menos una semana. A ella volverán a comer hasta que hayan dado cuenta de cada milímetro de su carne. mientras los machos se dejan llevar por el placer de la comida las hembras y los cachorros se toman un descanso. Es hora de acicalarse y lamerse toda esa sangre seca que se les ha quedado pegada. Luego se aproximan al charco más cercano para mojar los aproximadamente siete kilos de proteínas que han ingerido. Escondido tras unas altas hierbas cerca del lugar donde beben los leones el gato montés se lava a conciencia las tarpas y la piel. Las pisadas de los leones resonarán nítidamente en su sistema de alarma auditiva. Una valoración rápida de la situación y su mejor estrategia de supervivencia en este caso perderse a toda prisa entre la espesura. Moviéndose una vez más ajenos al revuelo que causan entre las criaturas de la noche las leonas y sus cachorros se relajan junto al agua después de haber saciado su sed. Son las cinco y media de la madrugada está a punto de amanecer. La mayoría de los miembros de la sociedad de los siete se escapan sigilosamente entre la penumbra hasta ahora lo han conseguido pero ¿serán capaces de pasar inadvertidos también durante el día? El cerdo hormiguero el pangolín el puerco espín y la cibeta encuentran escondites perfectos en las guaridas subterráneas. El gato montés se dispone a dormir en las alturas su lecho no es tan seguro como los del resto pero el cerval y la jineta permanecen despiertos. A las seis de la mañana el África salvaje despierta un nuevo y cálido día. Los siete miembros de la sociedad secreta son animales nocturnos pero los leones llevan al menos dos kilómetros a los caminados. El pangolín despliega su cola. En ese mismo momento su hermana en sociedad la cibeta merodea por los alrededores en busca de comida. Se lanzará sobre cualquier cosa comestible desde carroña hasta roedores insectos y arañas. Incluso puede comer cosas venenosas para el resto de los animales como cien pies y algunas frutas silvestres. Puede estar comiendo toda la noche si así lo necesita moviéndose de un lado a otro con total sigilo. El sigilo constituye su principal ventaja aunque su capacidad de escuchar una amenaza a larga distancia forma también parte de su estrategia de supervivencia. Incluso a pesar de que los pabellones externos de las orejas de esta cibeta han sido víctima de los mordiscos de los parásitos y no presentan este aspecto parabólico que normalmente presentarían nada de eso afecta a los órganos de su oído interno oye igual de bien que cualquiera de los otros siete. Y a la 1.43 Así es exactamente como la cibeta se da cuenta de que la familia de puercoespín es vecina merodea por la zona. Los gruñidos de satisfacción por el alimento y los ruidos que hacen al roer advierten de su posición en el silencio de la noche. Un resoplido más alto de lo normal compromete la posición del puercoespín padre. Los puercoespines son un suculento manjar si los felinos consiguen traspasar su espinosa armadura. Por suerte para ambos el puercoespín y el felino nadie ha salido herido esta noche. Para el leopardo el puercoespín supone una mera distracción y enseguida retoma la empresa mucho más acuciante de encontrar una hembra que haya dejado su incitante rastro cargado de hormonas. Si todo sale bien esta noche no tardará mucho en dar con ella. El puercoespín vuelve a la tarea de encontrar la jugosa raíz que roía antes de que el leopardo lo interrumpiera. Los puercoespines viven en grupos familiares pero prefieren alimentarse solos durante la noche. Mientras el padre se defiende del leopardo y busca las raíces salvajes más gruesas la madre y los pequeños de cuatro meses siguen otro rastro en la espesura vegetal de Tornibus. Una elección de ruta mucho más segura considerando el peligro que acecha el rastro del padre. A lo largo del camino la hembra cava hoyos poco profundos para desenterrar los bulbos los tubérculos y las raíces más jugosas. Al mismo tiempo uno de los pequeños encuentra miles de cosas con las que distraerse. A esta edad son casi independientes. un mes más y se alimentará por sí mismo. Pero esta noche invierte la mayor parte de su energía en el ocio. resulta sorprendente que en medio de tantos juegos altos resoplidos gruñidos y ruidos su oído siga siendo el más agudo de sus sentidos. Como el resto de miembros de la sociedad de los siete detectan fácilmente los sonidos extraños. Un ruido sospechoso y la madre se paraliza. pero al pequeño le da el pánico. La hembra huye en la penumbra también. Inconscientes de la alarma que han provocado los leones arrastran las patas a varios metros de uno de los miembros de la sociedad de los siete el serval. Sus orejas de tamaño desproporcionado para una perfecta audición son como radares giratorios que rastrean el origen del ruido. Todos los músculos en tensión no mueven ni un pelo. Las pisadas de los leones se pierden en la noche y el pequeño gato se relaja. pero sus oídos se mantienen en constante alerta. Detectan hasta el más imperceptible de los sonidos y distinguen inmediatamente si se trata de una reina serval, un macho oponente, un peligroso enemigo o, en este caso, comida. Acecha con el sigilo y la paciencia que caracterizan a los felinos. Primero una pata, luego la otra. Levanta las orejas, enfoca la mirada, sacude la cola y... Un ataque con decisión, pero esta presa ha conseguido escapar. Solo la mitad de las cacerías de los servales terminan en trofeo y a pesar de lo que pudiera parecer eso los convierte en uno de los cazadores más eficaces de la sociedad de los siete. Comparado con los depredadores expertos, el serval tiene más éxito que ellos. Aunque los leones buscan presas mucho más grandes que requieren el despliegue de una estrategia de equipo y mucha tenacidad. Hoy han fijado su objetivo en una jirafa. Una presa grande, pero vieja y débil. La jirafa detecta el olor de los depredadores, pero no los ve. Los ecos de los rugidos de una cacería exitosa recorren tornibus. Los siete animales secretos tratan de pasar inadvertidos. A las 2.38 la familia de leones vecinas se está dando un abundante festín de carne. Cada miembro de esta familia de felinos da cuenta de su ración. Pero, ¿qué pasa con el leopardo? Silencioso señor de la noche, una sombra entre la oscuridad más tenebrosa, no son muchos los animales capaces de seguir su rastro. Ni siquiera la jineta, el séptimo miembro de esta sociedad de esquivas criaturas del mundo de la noche. Aunque su sentido del oído es comparable, los puercoespines empiezan pronto a alimentarse. Su primera parada, una joven acacia con una corteza exquisita. Empleando sus potentes incisivos, arrancan la corteza, una de las partes más nutritivas del árbol. Después, las vainas, que contienen fibra, proteínas y mucha hidratación. Entre los árboles tiernos que destrozan y los tubérculos que desentierran, los puercoespines adultos comen casi un kilo de materia vegetal cada noche. El festín nocturno se hace, a partir de ahora, incluso más delicioso. 17-28, está a punto de ponerse el sol. Los siguientes miembros de la sociedad de los siete que emergen son la civeta y el cerval que se levantan con hambre. El cerval detecta la presa primero. Es su favorita, un roedor, algo a lo que no puede resistirse. El ritual, respetado paso a paso, sigue siempre el mismo patrón. Una ratonera que casi nunca falla. 17-40, más allá en el camino, los merodeos de la civeta también se semejan a un ritual. Control de la zona por si hubiera ocurrido algo mientras estaba dormida. Un olor conocido. Otra civeta se ha cruzado en su camino. Es una hembra. Lo sabe por el olor. Registra el dato en su memoria y se va derecha a una situación potencialmente peligrosa. Afortunadamente, el intruso ha demostrado ser sólo una inofensiva culebra de las casas. Aunque su mordedura podría causar ciertas molestias. Las civetas son expertas cazadoras de serpientes. Y se deshace del problema sin dudar agitando con fuerza a la serpiente hasta que le rompe las vértebras. Las serpientes constituyen un estupendo bocado. Hora 18.00. El día termina. Pero para la sociedad nocturna de los siete de E.Tornibus no ha hecho más que empezar. El padre Puerco Espín se une a su pareja para alimentarse. Aunque prefiere buscar comida en solitario, ocasionalmente lo hace con su familia. Pero hay una razón escondida que determina la decisión del padre. Voluntariamente, la hembra se muestra ante él con la espinosa cola levantada para que no para que no le moleste durante el raudo acto de apareamiento. No está en celo. Es aún demasiado pronto. Acaban de nacer los pequeños. Sin embargo, se aparea con ella para garantizar la continuidad de los ciclos de celo. Después de todo, es su pareja de por vida. En unos meses, cuando sus pequeños, destetados, se emancipen, el acto de apareamiento se producirá con fines realmente reproductivos. Los otros seis miembros de la sociedad de élite no mantienen una unión tan estrecha con sus parejas. La civeta cubre a cualquier hembra que cruza su territorio. Aún perdura el olor a hembra que detectó anoche. ¿Estará muy cerca? De repente, percibe otro olor y sus agudos oídos sienten la presencia de un intruso. Podría tratarse de un amable compañero de sociedad como una hembra. De una presencia non grata como un leopardo. O aún peor, de leones que no se llevan bien con ningún carnívoro vecino de sus propios terrenos, sea cual sea su tamaño. La civeta no espera averiguarlo y sale despavorida en busca de codijo. Pasar inadvertida constituye su estrategia principal de defensa. Entonces, se queda inmóvil confiando en el camuflaje que le proporciona su piel moteada. Por fin, el intruso está a la vista. Es una hembra que ha cruzado su territorio. Pero antes de salir de su escondite para presentarse, ve otro merodeador mucho más peligroso. Intenta correr pero no tendrá opción frente al ágil depredador. El leopardo, hambriento, tras sus tareas reproductivas, se lleva su trofeo. La civeta macho pierde su oportunidad de aparearse y se escabulle rápidamente en las profundidades de las sombras de la noche para no perder también la vida. 20-37. Esta noche, la tierra de la sociedad de los siete parece invadida por visitas no deseadas. El territorio de este serval también ha sido violado por un depredador, pero en este caso, uno de su propia especie, aunque no por ello bien recibido. se trata de un joven macho en busca de territorio, pero este ya tiene dueño. El enfrentamiento es ritual. Unos cuantos zarpazos para demostrar quién tiene el poder y el intruso se marcha con las orejas gachas. Después del éxito de la expulsión de su rival, el orgulloso propietario necesita renovar sus marcas de olor por los límites de su territorio. Ahora, las nueve en punto. 21 horas en la historia de los siete. La civeta huye en la profundidad de las sombras. El serval confirma los límites de su territorio. Los puercoespines se dispersan y siguen comiendo. El gato montés caza su alimento. y el cerdo y el cerdo y el cerdo hormiguero sondea minuciosamente el terreno antes de acomodarse. Emprende de nuevo su misión nocturna de encontrar el mayor número de nidos de hormigas y termitas como le sea posible. en una noche puede llegar a cubrir una distancia de hasta cinco kilómetros. En un diminuto rincón del África salvaje siete esquivos animales salen a la vida bajo las tinieblas de la noche para sobrevivir y escapar de los depredadores más despiadados. Durante las próximas 24 horas estos sigilosos animales se enfrentarán a algunos de sus enemigos más feroces siempre en búsqueda de alimento para mantenerse con vida. Las siguientes 24 horas les mostrarán el aislado mundo de los siete animales secretos de África. En el sosiego del atardecer las llanuras de la reserva de Tornibus Game en Sudáfrica yacen pacíficamente bajo los destellos del sol africano. Las sombras crecen. Los animales de las copas de los árboles se preparan para la noche. Pero a sus pies en la cerrada espesura de la hierba y las raíces empieza la actividad para las criaturas de las tinieblas. Siete de ellas son unos de los animales más esquivos de África. El gato montés un astuto gato de agudos reflejos. La civeta africana la más tímida de todos envuelta en una útil cobertura para confundirse entre las sombras. El pangolín que compensa su escasa velocidad con una impenetrable coraza. El cerdo hormiguero arquitecto del monte constructor de madrigueras de las que luego se sirven multitud de otras criaturas. El puerco espín maestro en defensa con afiladas púas capaces de herir inmortalmente a sus atacantes. El cerval el cazador más elegante y eficaz de los siete. Y por último la jineta un rápido y ágil carnívoro y experto trepador. Todos forman el grupo de élite. Fugitivos de la noche que se apoyan en sus dotes especiales para mantenerse con vida y eludir a sus más temibles depredadores. Dos voraces cazadores que no se lo piensan dos veces a la hora de añadir a cualquiera de estos siete animales en su menú. El leopardo acosador silencioso de la noche conocido por su diverso gusto respecto a la carne. Y la familia de leones vecina que agravan el problema ahora que sus cachorros van incrementando su peso y tamaño y suponen una amenaza constante para los animales más pequeños como cualquiera de nuestros siete. Esta historia de 24 horas comienza a medianoche. Ninguno de los grandes felinos merodea por los alrededores inmediatos y el mundo de la noche bulle de actividad. No hay peligrosos enemigos a la vista y las orejas de conejo del cerdo hormiguero no detectan ruidos amenazantes en su radio de alcance. De modo que se lanza al entretenido pasatiempo de buscar comida. su vista es tan mala en la noche como la de los humanos pero su sentido del olfato no le falla nunca. Igual que un perro olfateador el cerdo hormiguero es capaz de detectar un nido de termitas enterrado a 30 centímetros de profundidad siguiendo su débil rastro y guiándose por las leves vibraciones que provocan los insectos. Éxito asegurado. Sus patas delanteras se ponen rápido a trabajar unos cuantos orvos y consigue hasta 20 termitas. Cuando los insectos furiosos empiezan a morder la suave nariz del cerdo hormiguero la primera intentona termina ipso facto. Es hora de moverse en busca de un segundo asentamiento. Las noches que se dan bien sin interrupciones el cerdo hormiguero excavará hasta en 30 nidos de hormigas. A su paso va dejando expuestos e indefensos numerosos nidos de termitas. Pero ellas no abandonan sus hogares en ruinas. Las trabajadoras reparan los daños levantando de nuevo las paredes del nido con granos de arena que compactan con sus propios excrementos. Sólo hay una razón que obliga a algunas de las termitas a abandonar su infranqueable fortaleza su vuelo de bodas. Sólo las termitas especializadas en la tarea de reproducción alzan el vuelo. Pero no son grandes voladoras de modo que aterrizan a sólo unos metros de distancia de sus lugares de nacimiento. Ahora completamente vulnerables deben aparearse y empezar su nueva colonia hasta que un hambriento gato montés africano frustra su propósito. Para este pequeño felino las indefensas termitas suponen un delicioso entrante. De hecho podría sobrevivir perfectamente alimentándose sólo de insectos aunque puede comer cualquier cosa sin huesos también. Un puñado de bichos servirán para tener satisfecho al gato durante unas horas. La grasa se digiere lentamente. Entre tanto cientos más siguen vulnerables y expuestas a cualquier otro miembro de la sociedad de los siete que sienta interés por esta comida. Normalmente el pangolín se daría un buen festín con ellas pero por desgracia esta noche nada más emerger de su madriguera su sensible nariz ha detectado el característico olor de un gran felino. Eso podría significar problemas. Los leones suelen jugar y luego matar a cualquier criatura viviente que no pertenezca a su propia especie. Para conservar su vida el pangolín debe poner en práctica su mejor estrategia de supervivencia. Como no puede esquivar a los felinos ni siquiera lo intenta en su lugar se enrosca y se convierte en una bola. Las leonas ya se conocen este truco pero el objeto móvil confunde a los cachorros. Ahora nada podrá desenroscarlo ni siquiera un partido de fútbol. Dentro de la coraza su endeble cara y frágil estómago están protegidos contra las afiladas zarpas de los leones. Las resistentes escamas desvían cualquier cosa incluso el disparo de un rifle. Las leonas de más edad deciden cuándo debe terminar el partido. Hoy las leonas están inquietas. Llevan dos días sin comer y los cachorros en crecimiento necesitan alimento para satisfacer sus crecientes demandas de energía. Con tantas bocas que alimentar las leonas deben encontrar una pieza grande rápido. El pangolín puede tardar desde unos minutos a varias horas en darse cuenta de que el peligro ha pasado. Una cerocina pero vieja y débil la jirafa detecta el olor de los depredadores pero no los ve. los secos de los rugidos de una cacería exitosa recorren tornibus. Los siete animales secretos tratan de pasar inadvertidos. a las 2.38 la familia de leones vecinas se está dando un abundante festín de carne. Cada miembro de esta familia de felinos da cuenta de su ración. Pero ¿qué pasa con el leopardo? Silencioso señor de la noche una sombra entre la oscuridad más tenebrosa no son muchos los animales capaces de seguir su rastro. Ni siquiera la jineta el séptimo miembro de esta sociedad de esquivas criaturas del mundo de la noche. Aunque su sentido del oído es comparable al del resto en esta situación es incapaz de detectar el imperceptible sonido de las patas abriéndose paso en la penumbra. Inconsciente del peligro que la acecha dispone todos sus músculos y sentidos para la caza. Muerde una y otra vez hasta que la serpiente para de retorcerse. se detiene la pelea el movimiento el ruido no hay demasiada tranquilidad en la quietud del momento el leopardo comete un error mueve algunas hierbas y eso asusta a un búho advertencia suficiente para la jineta sale corriendo hacia el árbol más cercano un árbol capaz de soportar el peso de una jineta de dos ahora las tres de la madrugada sólo uno de los miembros de la sociedad de los siete se ha retirado ya el pangolín los otros seis siguen en plena actividad el gato montés busca un lugar apropiado en el que descansar el serval peina los altos matojos de hierba en busca de comida el puerco espín sacia su hambre con infinitas raíces la jineta permanece en su escondite en el árbol la civeta hembra se introduce en el territorio del macho y el cerdo hormiguero se encuentra en medio de la creación de una de sus obras maestras de arquitectura después de las termitas él es el siguiente en detentar el título de maestro constructor del mundo subterráneo de África durante sus merodeos por el monte entre destruir colonias de termita y estar en constante alerta ante el más leve síntoma de peligro excava profundas madrigueras para alimentarse hasta cinco en una noche el cerdo hormiguero sólo necesita unos minutos para cavar un túnel perfecto de tres metros de profundidad esto forma parte de su estrategia para escabullirse del peligro las praderas están sembradas de hoyos recientes y antiguos que actúan de guaridas de seguridad de fácil acceso en caso de peligro es un prolífico constructor y muy generoso las madrigueras que cava son usurpadas o usadas temporalmente por muchos otros moradores de la selva africana incluidos la mayor parte de sus compañeros de sociedad de hecho todos menos el cerval son las 4.15 y ha terminado el cuarto hoyo llega la hora de otra demolición con la nariz pegada al suelo huele su próxima comida a zarpazos abre otro nido de termitas una suave brisa transporta los olores hasta el aire libre el cerdo hormiguero detecta el olor del león sus orejas captan el sonido inconfundible de los leones en movimiento hecha a correr más raudo que un hombre una velocidad sorprendente teniendo en cuenta su escasa forma atlética con dos zancadas el león ha cubierto dos veces la distancia del cerdo hormiguero pero este se pone a salvo en el interior de una de sus construcciones subterráneas un escondite demasiado pequeño para un león en esta situación es incapaz de detectar el imperceptible sonido de las patas abriéndose paso en la penumbra inconsciente del peligro que la acecha dispone todos sus músculos y sentidos para la caza muerde una y otra vez hasta que la serpiente para de retorcerse se detiene la pelea el movimiento el ruido no hay demasiada tranquilidad en la quietud en la quietud del momento el leopardo comete un error mueve algunas hierbas y eso asusta a un búho advertencia suficiente para la jineta sale corriendo hacia el árbol más cercano un árbol capaz de soportar el peso de una jineta de dos kilos pero demasiado quebradizo para el de un leopardo macho de 60 el leopardo es un trepador experto donde los haya pero no estúpido de modo que la jineta gana la partida justo cuando otra causa que merece más la pena llama su atención una hembra en celo su futura pareja ha detectado un rastro reciente hora las tres de la madrugada solo uno de los miembros de la sociedad de los siete se ha retirado ya el pangolín los otros seis siguen en plena actividad el gato montés busca un lugar apropiado en el que descansar el cerval peina los altos matojos de hierba en busca de comida el puerco espín sacia su hambre con infinitas raíces la jineta permanece en su escondite en el árbol la cibeta hembra se introduce en el territorio del macho y el cerdo hormiguero se encuentra en medio de la creación de una de sus obras maestras de arquitectura después de las termitas él es el siguiente en detentar el título de maestro constructor del mundo subterráneo de áfrica durante sus mero dar ni alimentarse y finalmente morirá en este caso la curiosidad ha matado efectivamente al gato hora media noche hora de cierre las últimas 24 horas han sido desafiantes para algunos miembros de la sociedad de los siete pero todos han sobrevivido el cerval ha reafirmado sus territorios la cibeta camina en solitario después de haber perdido su oportunidad de aparearse a manos del ágil leopardo el cerdo hormiguero ha construido más paraísos seguros para sí y ha destruido los de los demás el pangolín ha protagonizado una tensa escapada pero ha salido ileso la jineta eludió al leopardo el gato montés acaba sus juegos nocturnos y se dispone a la seria tarea de buscar más comida y el padre puerco espín ha echado el solo al leopardo consiguiendo mantener a salvo a su familia todas estas historias se han producido en un rincón diminuto de áfrica en solo 24 horas imagínense lo que puede estar pasando todo el tiempo a lo largo y ancho de la inmensidad salvaje africana a veces circunstancias particulares les obligan a permanecer activos durante el día esta mañana el cerval y la jineta no han podido irse aún a descansar la jineta todavía sigue escondida en el árbol hace horas que el leopardo se fue pero ha esperado todo este tiempo para abandonar su refugio una excelente estrategia de supervivencia azorada bebe un poco de agua de un charco antes de retomar la búsqueda de comida la serpiente que se comió por la noche no ha sido suficiente para llenar el estómago y de todos modos a estas horas ya la ha digerido un último bocado antes de irse a la cama le sentaría muy bien es su favorita un roedor algo a lo que no puede resistirse el ritual respetado paso a paso sigue siempre el mismo patrón una ratonera que casi nunca falla 1740 más allá en el camino los merodeos de la civeta también se semejan a un ritual control de la zona por si hubiera ocurrido algo mientras estaba dormida un olor conocido otra civeta se ha cruzado en su camino es una hembra lo sabe por el olor registra el dato en su memoria y se va derecha a una situación potencialmente peligrosa afortunadamente el intruso ha demostrado ser sólo una inofensiva culebra de las casas aunque su mordedura podría causar ciertas molestias las civetas son expertas cazadoras de serpientes y se deshace del problema sin dudar agitando con fuerza a la serpiente hasta que le rompe las vértebras las serpientes constituyen un estupendo bocado hora 18.00 el día termina pero para la sociedad nocturna de los siete de Tornibus no ha hecho más que empezar el padre puerco espín se une a su pareja para alimentarse aunque prefiere buscar comida en solitario ocasionalmente lo hace con su familia pero hay una razón escondida que determina la decisión del padre voluntariamente la hembra se muestra ante él con la espinosa cola levantada para que no le moleste durante el raudo acto de apareamiento no está en celo es aún demasiado pronto acaban de nacer los pequeños sin embargo se aparea con ella para garantizar la continuidad de los ciclos de celo después de todo es su pareja de por vida en unos meses cuando sus pequeños destetados se emancipen el acto de apareamiento se producirá con fines realmente reproductivos los otros seis miembros de la sociedad de élite no mantienen una unión tan estrecha con sus parejas la civeta cubre a cualquier hembra que cruza su territorio aún perdura el olor a hembra que detectó anoche ¿estará muy cerca? de repente percibe otro olor y su vista es tan mala en la noche como la de los humanos pero su sentido del olfato no le falla nunca igual que un perro olfateador el cerdo hormiguero es capaz de detectar un nido de termitas enterrado a 30 centímetros de profundidad siguiendo su débil rastro y guiándose por las leves vibraciones que provocan los insectos éxito asegurado sus patas delanteras se ponen rápido a trabajar unos cuantos orvos y consigue hasta 20 termitas cuando los insectos furiosos empiezan a morder la suave nariz del cerdo hormiguero la primera intentona termina ipso facto es hora de moverse en busca de un segundo asentamiento las noches que se dan bien sin interrupciones el cerdo hormiguero excavará hasta en 30 nidos de hormigas a su paso va dejando expuestos e indefensos numerosos nidos de termitas pero ellas no abandonan sus hogares en ruinas las trabajadoras reparan los daños levantando de nuevo las paredes del nido con granos de arena que compactan con sus propios excrementos solo hay una razón que obliga a algunas de las termitas a abandonar su infranqueable fortaleza su vuelo de bodas solo las termitas especializadas en la tarea de reproducción alzan el vuelo pero no son grandes voladoras de modo que aterrizan a solo unos metros de distancia de sus lugares de nacimiento ahora completamente vulnerables deben aparearse y empezar su nueva colonia hasta que un hambriento gato montés africano frustra su propósito para este pequeño felino las indefensas termitas suponen un delicioso entrante de hecho podría sobrevivir perfectamente alimentándose solo de insectos aunque puede comer cualquier cosa sin huesos también un puñado de bichos servirán para tener satisfecho al gato durante unas horas la grasa se digiere lentamente entre tanto cientos más siguen vulnerables y expuestas a cualquier otro miembro de la sociedad de los siete que sienta interés por esta comida normalmente el pangolín se daría un buen festín con ellas pero por desgracia esta noche nada más emerger de su madriguera su sensible nariz ha detectado el característico olor de un gran felino eso podría significar problemas los leones suelen jugar y luego matar a cualquier criatura se une a su pareja para alimentarse aunque prefiere buscar comida en solitario ocasionalmente lo hace con su familia pero hay una razón escondida que determina la decisión del padre voluntariamente la hembra se muestra ante él con la espinosa cola levantada para que no le moleste durante el raudo acto de apareamiento no está en celo es aún demasiado pronto acaban de nacer los pequeños sin embargo se aparea con ella para garantizar la continuidad de los ciclos de celo después de todo es su pareja de por vida en unos meses cuando sus pequeños destetados se emancipen el acto de apareamiento se producirá con fines realmente reproductivos los otros seis miembros de la sociedad de élite no mantienen una unión tan estrecha con sus parejas la civeta cubre a cualquier hembra que cruza su territorio aún perdura el olor a hembra que detectó anoche ¿estará muy cerca? de repente percibe otro olor y sus agudos oídos sienten la presencia de un intruso podría tratarse de un amable compañero de sociedad como una hembra de una presencia non grata como un leopardo o aún peor de leones que no se llevan bien con ningún carnívoro vecino de sus propios terrenos sea cual sea su tamaño la civeta no espera averiguarlo y sale despavorida en busca de codijo pasar inadvertida constituye su estrategia principal de defensa entonces se queda inmóvil confiando en el camuflaje que le proporciona su piel moteada por fin el intruso está a la vista es una hembra que ha cruzado su territorio pero antes de salir de su escondite para presentarse ve otro merodeador mucho más peligroso intenta correr pero no tendrá opción frente al ágil depredador el leopardo hambriento tras sus tareas reproductivas se lleva su trofeo la civeta macho pierde su oportunidad de aparearse y se escabulle rápidamente en las profundidades de las sombras de la noche para no perder también la vida 2037 esta noche la tierra de la sociedad de los siete parece invadida por visitas no deseadas el territorio de este serval también ha sido violado por un depredador pero en este caso uno de su propia no deseadas sin hacer un solo ruido se camufla con su piel veteada el leopardo no ve al serval pero su fino olfato seguramente si haya detectado el rastro afortunadamente para el serval el leopardo no muestra interés en continuar con la cacería sigue una esencia más provocadora la esquiva hembra con quien no ha sido capaz de dar en toda la noche en cuanto se va el leopardo el serval vuelve a salir se creía que los servales eran felinos puramente nocturnos pero los resultados de las recientes observaciones revelan que estos elegantes gatos merodean con la misma facilidad por las llanuras de hierbas y matorrales durante las horas del amanecer y del atardecer gracias a su impecable visión y al más agudo de los sentidos del oído dentro de los felinos su objetivo no tiene escapatoria ni siquiera por el aire hora mediodía todos los miembros de la secreta sociedad de los siete permanecen en sus escondites ya se trate de madrigueras o de las profundidades de la espesura la hora del mediodía bajo el sol africano induce a dormir después del festín nocturno los leones descansan solo el leopardo sigue en plena actividad por fin ha dado con la joven hembra que lo ha estado evitando y por fin ahora está dispuesta a aceptarlo el apareamiento es el único momento en la vida de un leopardo en que dos adultos toleran estar juntos sus movimientos amatorios no demuestran afecto pretende estimularle con otra corta sesión el cortejo no existe en el mundo del leopardo el apareamiento sirve al único propósito de la supervivencia de la especie las sombras del día se extienden por el territorio de los siete 16 y 25 menos de dos horas para que se ponga el sol hasta ahora el gato montés se ha pasado el día descansando su cuerpo relajado en su posición favorita los ojos cerrados completamente para que no le moleste la luz moviéndose una vez más ajenos al revuelo que causan entre las criaturas de la noche las leonas y sus cachorros se relajan junto al agua después de haber saciado su sed son las cinco y media de la madrugada está a punto de amanecer la mayoría de los miembros de la sociedad de los siete se escapan sigilosamente entre la penumbra hasta ahora lo han conseguido pero serán capaces de pasar inadvertidos también durante el día el cerdo hormiguero el pangolín el puerco espín y la civeta encuentran escondites perfectos en las guaridas subterráneas el gato montés se dispone a dormir en las alturas su lecho no es tan seguro como los del resto pero el cerval y la jineta permanecen despiertos a las seis de la mañana el áfrica salvaje despierta un nuevo y cálido día los siete miembros de la sociedad secretas son animales nocturnos pero a veces circunstancias particulares les obligan a permanecer activos durante el día esta mañana el cerval y la jineta no han podido irse aún a descansar la jineta todavía sigue escondida en el árbol hace horas que el leopardo se fue pero ha esperado todo este tiempo para abandonar su refugio una excelente estrategia de supervivencia azorada bebe un poco de agua de un charco antes de retomar la búsqueda de comida la serpiente que se comió por la noche no ha sido suficiente para llenar el estómago y de todos modos a estas horas ya la ha digerido un último bocado antes de irse a la cama le sentaría muy bien algo no muy grande desde insectos a arañas o roedores sería ideal acecha como un felino ataca como un felino mata con la determinación de un felino y tras la comida incluso se lava como ellos pero la jineta no es un gato ni siquiera pertenece a la familia de los felinos aunque algunos científicos creen que podría tratarse de un antepasado de esta especie como la civeta la jineta pertenece al linaje de los bibérridos o de las mangostas 823 o aún peor de leones que no se llevan bien con ningún carnívoro vecino de sus propios terrenos sea cual sea su tamaño la civeta la civeta no espera averiguarlo y sale despavorida en busca de codijo pasar inadvertida constituye su estrategia principal de defensa entonces se queda inmóvil confiando en el camuflaje que le proporciona su piel moteada por fin el intruso está a la vista es una hembra que ha cruzado su territorio pero antes de salir de su escondite para presentarse ve otro merodeador mucho más peligroso intenta correr pero no tendrá opción frente al ágil depredador el leopardo hambriento tras sus tareas reproductivas se lleva su trofeo la civeta macho pierde su oportunidad de aparearse y se escabulle rápidamente en las profundidades de las sombras de la noche para no perder también la vida 2037 esta noche la tierra de la sociedad de los siete parece invadida por visitas no deseadas el territorio de este cerval también ha sido violado por un depredador pero en este caso uno de su propia especie aunque no por ello bien recibido se trata de un joven macho en busca de territorio pero este ya tiene dueño el enfrentamiento es ritual unos cuantos zarpazos para demostrar quien tiene el poder y el intruso se marcha con las orejas gachas después del éxito de la expulsión de su rival el orgulloso propietario necesita renovar sus marcas de olor por los límites de su territorio ahora las nueve en punto 21 horas en la historia de los siete la civeta huye en la profundidad de las sombras el cerval confirma los límites de su territorio los puercoespines se dispersan y siguen comiendo el gato montés caza su alimento cuidadosamente la jineta emerge desde su escondrijo muerde una y otra vez hasta que la serpiente para de retorcerse se detiene la pelea el movimiento el ruido no hay demasiada tranquilidad en la quietud del momento el leopardo comete un error mueve algunas hierbas y eso asusta a un búho advertencia suficiente para la jineta sale corriendo hacia el árbol más cercano un árbol capaz de soportar el peso de una jineta de dos kilos pero demasiado quebradizo para el de un leopardo macho de 60 el leopardo es un trepador experto donde los haya pero no estúpido de modo que la jineta gana la partida justo cuando otra causa que merece más la pena llama su atención una hembra en celo su futura pareja ha detectado un rastro reciente hora las tres de la madrugada solo uno de los miembros de la sociedad de los siete se ha retirado ya el pangolín los otros seis siguen en plena actividad el gato montés busca un lugar apropiado en el que descansar el cerval peina los altos matojos de hierba en busca de comida el puerco espín sacia su hambre con infinitas raíces la jineta permanece en su escondite en el árbol la cibeta hembra se introduce en el territorio del macho y el cerdo hormiguero se encuentra en medio de la creación de una de sus obras maestras de arquitectura después de las termitas él es el siguiente en detentar el título de maestro constructor del mundo subterráneo de África durante sus merodeos por el monte entre destruir colonias de termita y estar en constante alerta ante el más leve síntoma de peligro excava profundas madrigueras para alimentarse hasta cinco en una noche el cerdo hormiguero sólo necesita unos minutos para cavar un túnel perfecto de tres metros de profundidad esto forma parte de su estrategia para escabullirse del pelín algo no muy grande desde insectos a arañas o roedores sería ideal acecha acecha como un felino ataca como un felino mata con la determinación de un felino y tras la comida incluso se lava como ellos pero la jineta no es un gato ni siquiera pertenece a la familia de los felinos aunque algunos científicos creen que podría tratarse de un antepasado de esta especie como la civeta la jineta pertenece al linaje de los bibérridos o de las mangostas 823 y el cerval sigue patrullando sus terrenos como un felino que es posee unas orejas puntiagudas garras retráctiles gran agudeza visual y ágil musculatura corporal y como todos los gatos también mantiene el control sobre su territorio que marca periódicamente con su propio olor la frontera marcada con su esencia actúa como motivo disuasorio para mantener alejados a todos los que no sean de su especie este intruso no sería molestado si sobrepasara la marca en un combate entre el leopardo y el cerval el pequeño gato acabaría sin duda muerto o incluso devorado la situación requiere una maniobra de evasión el pequeño felino no sería rival de altura para su coloreado pariente sin hacer un solo ruido se camufla con su piel veteada el leopardo no ve al cerval pero su fino olfato seguramente si haya detectado el rastro afortunadamente para el cerval el leopardo no muestra interés en continuar con la cacería sigue una esencia más provocadora la esquiva hembra con quien no ha sido capaz de dar en toda la noche en cuanto se va el leopardo el cerval vuelve a salir se creía que los cervales eran felinos puramente nocturnos pero los resultados de las recientes observaciones revelan que estos elegantes gatos merodean con la misma facilidad por las llanuras de hierbas y vales eran felinos puramente nocturnos pero los resultados de las recientes observaciones revelan que estos elegantes gatos merodean con la misma facilidad por las llanuras de hierbas y matorrales durante las horas del amanecer y del atardecer. Gracias a su impecable visión y al más agudo de los sentidos del oído dentro de los felinos, su objetivo no tiene escapatoria. Ni siquiera por el aire. Hora, mediodía. Todos los miembros de la secreta sociedad de los siete permanecen en sus escondites. Ya se trate de madrigueras o de las profundidades de la espesura. La hora del mediodía bajo el sol africano induce a dormir. Después del festín nocturno, los leones descansan. Solo el leopardo sigue en plena actividad. Por fin ha dado con la joven hembra que lo ha estado evitando y por fin, ahora, está dispuesta a aceptarlo. El apareamiento es el único momento en la vida de un leopardo en que dos adultos toleran estar juntos. Sus movimientos amatorios no demuestran afecto. Pretende estimularle con otra corta sesión. El cortejo no existe en el mundo del leopardo. El apareamiento sirve al único propósito de la supervivencia de la especie. Las sombras del día se extienden por el territorio de los siete. Dieciséis y veinticinco. Menos de dos horas para que se ponga el sol. Hasta ahora, el gato Montés se ha pasado el día descansando. Su cuerpo relajado en su posición favorita. Los ojos cerrados completamente para que no le moleste la luz del día. Pero sus orejas siguen atentas a lo que ocurre a su alrededor. Un leve rugido... ...y giran. El gato abandona sus felices sueños y se tensa para la lucha. Amigo o enemigo. Quizá comida. Su posición cambia de defensa a ataque. Zorada bebe un poco de agua de un charco antes de retomar la búsqueda de comida. La serpiente que se comió por la noche no ha sido suficiente para llenar el estómago. Y de todos modos, a estas horas, ya la ha digerido. Un último bocado antes de irse a la cama le sentaría muy bien. Algo no muy grande. Desde insectos a arañas o roedores, sería ideal. Afecha como un felino. Ataca como un felino. Mata con la determinación de un felino. Y tras la comida, incluso se lava como ellos. Pero la jineta no es un gato. Ni siquiera pertenece a la familia de los felinos. Aunque algunos científicos creen que podría tratarse de un antepasado de esta especie. Como la civeta, la jineta pertenece al linaje de los bibérridos o de las mangostas. 8.23. Y el cerval sigue patrullando sus terrenos. Como un felino que es, posee unas orejas puntiagudas, garras retráctiles, gran agudeza visual y ágil musculatura corporal. Y como todos los gatos, también mantiene el control sobre su territorio, que marca periódicamente con su propio olor. La frontera marcada con su esencia actúa como motivo disuasorio para mantener alejados a todos los que no sean de su especie. Este intruso no sería molestado si sobrepasara la marca. En un combate entre el leopardo y el cerval, el pequeño gato acabaría sin duda muerto o incluso devorado. La situación requiere una maniobra de evasión. El pequeño felino no sería rival de altura para su coloreado pariente. Sin hacer un solo ruido, se camufla con su piel veteada. El leopardo no vea al cerval, pero su fino olfato seguramente sí haya detectado el rastro. Afortuna, territorio de los siete. Dieciséis y veinticinco. Menos de dos horas para que se ponga el sol. Hasta ahora, el gato Montés se ha pasado el día descansando. Su cuerpo relajado en su posición favorita. Los ojos cerrados completamente para que no le moleste la luz del día. Pero sus orejas siguen atentas a lo que ocurre a su alrededor. Un leve rojido y giran. El gato abandona sus felices sueños y se tensa para la lucha. Amigo o enemigo. Quizá comida. Su posición cambia de defensa a ataque. Como es típico en los felinos, el cazador no se salta ninguna fase del proceso. Acecho. Abalanzamiento. Mordisco. Una muerte silenciosa y un perfecto bocado para el gato. De repente sus oídos detectan un ruido áspero. ¿Acaso los leopardos han oído el ataque? El gato se lleva el alimento más adentro. Nunca se es lo suficientemente precavido. Pero el ruido es demasiado tosco como para provenir de un leopardo. Solo el roedor más grande de África podría producir tal castañateo mientras come. 16.55. Esta tarde la madre y los bebés puercoespines empiezan pronto a alimentarse. Su primera parada, una joven acacia con una corteza exquisita. Empleando sus potentes incisivos, arrancan la corteza, una de las partes más nutritivas del árbol. Después las vainas, que contienen fibra, proteínas y mucha hidratación. Entre los árboles tiernos que destrozan y los tubérculos que desentierran, los puercoespines adultos comen casi un kilo de materia vegetal cada noche. El festín nocturno se hace, a partir de ahora, incluso más delicioso. 17.28. Está a punto de ponerse el sol. Los siguientes miembros de la sociedad de los siete que emergen son la civeta y el cerval, que se levantan con hambre. El cerval detecta la presa primero. Ni siquiera la jineta, el séptimo miembro de esta sociedad de esquivas criaturas del mundo de la noche. Aunque su sentido del oído es comparable al del resto, en esta situación es incapaz de detectar el imperceptible sonido de las patas abriéndose paso en la penumbra. Inconsciente del peligro que la acecha dispone todos sus músculos y sentidos para la caza. Muerde una y otra vez, hasta que la serpiente para de retorcerse. Se detiene la pelea, el movimiento, el ruido. ¿No hay demasiada tranquilidad? En la quietud del momento, el leopardo comete un error. Mueve algunas hierbas y eso asusta a un búho. Advertencia suficiente para la jineta. Sale corriendo hacia el árbol más cercano. Un árbol capaz de soportar el peso de una jineta de dos kilos, pero demasiado quebradizo para el de un leopardo macho de 60. El leopardo es un trepador experto donde los haya, pero no estúpido. De modo que la jineta gana la partida justo cuando otra causa que merece más la pena llama su atención. Una hembra en celo, su futura pareja, ha detectado un rastro reciente. Hora, las tres de la madrugada. Solo uno de los miembros de la sociedad de los siete se ha retirado ya, el pangolín. Los otros seis siguen en plena actividad. El gato montés busca un lugar apropiado en el que descansar. El cerval peina los altos matojos de hierba en busca de comida. El puerco espín sacia su hambre con infinitas raíces. La jineta permanece en su escondite en el árbol. La cibeta hembra se introduce en el territorio del macho, su rival. El orgulloso propietario necesita renovar sus marcas de olor por los límites de su territorio. Hora, las nueve en punto. Veintiuna horas en la historia de los siete. La cibeta huye en la profundidad de las sombras. El cerval confirma los límites de su territorio. Los puercoespines se dispersan y siguen comiendo. El gato montés caza su alimento. Cuidadosamente, la jineta emerge desde su escondrijo. El pangolín empieza la noche con un trago y el cerdo hormiguero sondea minuciosamente el terreno antes de acomodarse. Emprende de nuevo su misión nocturna de encontrar el mayor número de nidos de hormigas y termitas, como le sea posible. En una noche puede llegar a cubrir una distancia de hasta cinco kilómetros. Los dientes de los cerdos hormigueros no tienen raíz ni esmalte, de modo que solo pueden comer cosas muy blandas. Aún no está clara la razón por la que tienen dientes, ya que ingieren directamente la comida y es el estómago el que completa la función de triturar los alrededor de 50.000 insectos que pueden comer cada noche. Empleando las aletas de la nariz, cual la aspiradora, succiona los diminutos insectos. Antes de que los soldados de este ejército puedan presentar batalla, se traslada a otra colonia para destruirla también. En una colonia cercana, las hormigas pelean contra otro enemigo, pero este es como una fortaleza. La armadura de escamas del pangolín imposibilita a las hormigas para morderlo. A pesar de todo, ellas son soldados valientes y persistentes y se apelotonan por todo su cuerpo para encontrar el punto débil de su defensa. Entre tanto, las trabajadoras se aunan para poner a las larvas fuera de peligro. Al final, los soldados dan con el punto débil, el hocico del pangolín. Sus mordiscos, como pinchazos de alfiler, obligan al comedor de hormigas a retirarse. Durante sus merodeos por el monte, entre destruir colonias de termita y estar en constante alerta ante el más leve síntoma de peligro, excava profundas madrigueras para alimentarse, hasta cinco en una noche. El cerdo hormiguero solo necesita unos minutos para cavar un túnel perfecto de tres metros de profundidad. Esto forma parte de su estrategia para escabullirse del peligro. Las praderas están sembradas de hoyos recientes y antiguos que actúan de guaridas de seguridad, de fácil acceso en caso de peligro. Es un prolífico constructor y muy generoso. Las madrigueras que cava son usurpadas o usadas temporalmente por muchos otros moradores de la selva africana, incluidos la mayor parte de sus compañeros de sociedad. De hecho, todos, menos el cerval. Son las 4.15 y ha terminado el cuarto hoyo. Llega la hora de otra demolición. Con la nariz pegada al suelo, huele su próxima comida. A zarpazos, abre otro nido de termitas. Una suave brisa transporta los olores hasta el aire libre. El cerdo hormiguero detecta el olor del león. Sus orejas captan el sonido inconfundible de los leones en movimiento. Echa a correr, más raudo que un hombre. Una velocidad sorprendente teniendo en cuenta su escasa forma atlética. Con dos zancadas, el león ha cubierto dos veces la distancia del cerdo hormiguero. Pero este se pone a salvo en el interior de una de sus construcciones subterráneas. Un escondite demasiado pequeño para un león. Un león desesperadamente hambriento podría intentar excavar hasta dar con el cerdo hormiguero en su escondite, lo cual, por otro lado, resultaría más fácil que acechar y correr tras un búfalo. Pero este macho está bien alimentado y ahora que se ha despertado, vuelve tranquilamente con la manada. De camino se encuentra con su hermano. En términos felinos, es mejor mantener buenas relaciones fraternales con el resto de miembros del grupo. Se acerca ahora de nuevo a la enorme presa para el segundo plato. Esta jirafa mantendrá alimentados a los leones durante al menos una semana. A ella volverán a comer hasta que hayan dado cuenta de cada milímetro de su carne. Mientras los machos se dejan llevar por el placer de la comida, las hembras y los cachorros se toman un descanso. Es hora de acicalarse y lamerse toda esa sangre seca que se les ha quedado pegada. Luego se aproximan al charco más cercano para mojarlos aproximadamente. Aunque su sentido del oído es comparable al del resto, en esta situación es incapaz de detectar el imperceptible sonido de las patas abriéndose paso en la penumbra. Inconsciente del peligro que la acecha dispone todos sus músculos y sentidos para la caza. Muerde una y otra vez hasta que la serpiente para de retorcerse. Se detiene la pelea, el movimiento, el ruido. ¿No hay demasiada tranquilidad? En la quietud del momento, el leopardo comete un error. Mueve algunas hierbas y eso asusta a un búho. Advertencia suficiente para la jineta. Sale corriendo hacia el árbol más cercano. Un árbol capaz de soportar el peso de una jineta de dos kilos, pero demasiado quebradizo para el de un leopardo macho de 60. El leopardo es un trepador experto donde los haya, pero no estúpido. De modo que la jineta gana la partida justo cuando otra causa que merece más la pena llama su atención. Una hembra en celo. Su futura pareja ha detectado un rastro reciente. Ahora, las tres de la madrugada. Solo uno de los miembros de la sociedad de los siete se ha retirado ya, el pangolín. Los otros seis siguen en plena actividad. El gato montés busca un lugar apropiado en el que descansar. El cerval peina los altos matojos de hierba en busca de comida. El puerco espín sacia su hambre con infinitas raíces. La jineta permanece en su escondite en el árbol. La cibeta hembra se introduce en el territorio del macho. Y el cerdo hormiguero se encuentra en medio de la creación de una de sus obras maestras de arquitectura. Después de las termitas, él es el siguiente en detención.